El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Vivió entre 977 y 1038 En el siglo IX, los húngaros procedentes de Asia y de la raza de los temibles Hunos que al mando de Atila habían recorrido y devastado siglos antes casi toda Europa Los húngaros se apoderaron de Pannonia y Dacia y dos provincias del Imperio Romano que desde aquella fecha tomaron el nombre de Hungría Desde el año 972 hasta 997 gobernó a los húngaros un duque llamado Geisa Había le deparado la providencia a una esposa excepcional a quien Geisa conoció durante su estancia en la corte de Güila, duque de Transilvania llamaba a ser Sarolta, era hija del duque Güila y unía a los encantos de la belleza corporal los atractivos de su clarísima inteligencia y firme voluntad realizados por las virtudes de un alma profundamente cristiana entonces esta princesa que los llamamos tiene aquí dos cualidades muy importantes virtudes virtudes y voluntad firme y clarísima inteligencia tres cosas es muy importante de fomentar a los niños las virtudes las virtudes es esta manera de hacer fácilmente el bien tendencia al bien una persona por ejemplo que camina digamos un kilómetro por día caminará fácilmente más y más y más y más sin cansarse un niño formado en la virtud por ejemplo en la rectitud en la valentía en la fortaleza en la honestidad en la obediencia en la fiedad y bien más tarde caminará rectamente si está torcido con la mentira con egoísmo si está mimado va a crecer torcido entonces claro la inteligencia es un don de Dios dice que tenía clarísima inteligencia pero voluntad firme hace falta ayudar al niño a tener una voluntad firme no ser así como una hoja seca que de una cosa va a otra hace firmeza firmeza educar a sus hijos no mimarlos el que mima a sus hijos más tarde tiene que vendar las llagas y llorará dice la sagrada escritura entonces gracias a Dios este este duque tiene una esposa realmente don de Dios igual que Santa Mónica Santa Mónica inteligencia profunda voluntad firme y virtudes logró convertir a su esposo suegra su hijo que va a ser Santo Agustín total conjunto de perfecciones rindieron el corazón de Geisa y lo ganaron para Cristo entonces este príncipe va a convertirse con el contacto con su esposa convertirse y de este matrimonio va a nacer el apóstol de todo el pueblo el santo rey está Esteban entonces este príncipe se hizo instruir en las verdades de la fe cristiana y recibió el bautismo siguieron su ejemplo tantos nobles caballeros que el obispo Pellegrin notificó al papa Benedicto haber admitido en la milicia de Cristo por la administración del bautismo de cinco mil nobles húngaros pero la convención de Geisa no fue completa tal vez aconsejado por la política de transacción quizás por error de juicio al abrazar de la fe cristiana no abandonó totalmente el culto de los de los ídolos ahí es grave es como estos católicos que van a consultar brujos hechiceros curanderos supersticiones etcétera es católico ahí no funciona hay problema pero aquí al menos este señor tiene su favor era pagano y no se cristianizó profundamente presidía la sasón la iglesia de Praga el santo prelado obispo Adalberto elevado a aquella dignidad a los 27 años tales dificultades y contratiempos halló el joven obispo en ejercicio de su ministerio entre aquellos rudos guerreros checos que desfalleciendo en su ánimo logró del papa autorización para retirarse en un monasterio de Roma más por obediencia regresó a su diócesis hacia 994 nuevas persecuciones que obligaron a salir de su diócesis con unos cuantos religiosos y acogerse a Hungría donde el duque Geisa los recibió con grandísima benevolencia bien Dios permite esto tolera esto de un país van a otro de Chequia van a Hungría y ahí van a hacer maravillas la princesa Sarolta hallándose en Estrigonia y tal vez por los años 977 o 79 dio a luz a un niño al que llamó Esteban sobre él tenía el Señor esplendísimos grandes designios quizás lo bautizaron provisionalmente a poco de nacer pero el bautismo solemne lo recibió de manos de San Adalberto a la edad de 18 años cuando el santo prelado fue acogido en Hungría al huir de la persecución de los checos fue batizado pero realmente no significa nada significa que lo presentaron como catecúmeno porque el bautismo no puede repetirse está o no está bautizado entonces el bautismo es uno y no se puede nunca repetirse cuando fue dado realmente en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo por lo tanto los que vuelven a bautizar la gente ya bautizada pecan gravemente aquí fue presentado como catecúmeno es decir prepararse por bautismo de su año el piadoso Teodoto conde de Italia aprendió Esteban ante todo el amor a la religión y a la piedad ese principio fundamental de toda buena educación religión y piedad y virtudes naturales adquiridas que van a ayudar a los sobrenaturales la gracia a crecer también los conocimientos con que ilustró su inteligencia y la buena educación lo ayudaron mucho a progresar su formación cristiana y bien lo ayudó a ilustrar su inteligencia y las virtudes que adornaron su alma hicieron de Esteban el príncipe más cabal y perfecto de su siglo de modo que ya a próximo de los 20 años y augurando con su gobierno días felices para Hungría reunió el duque a los nobles presentóles al príncipe su hijo e hizo reconocer por heredero y sucesor entonces su padre lo nombra sucesor suyo el año 997 murió el duque Geisa a su padre de Esteban en cuanto se vio Esteban al frente de su pueblo tomó las provincias las providencias precauciones necesarias para concertar la paz con todos los estados vecinos y conseguida esta dedicose con infaticable celo a establecer sólidamente la legión católica legión de Jesucristo en todos sus dominios unos cuantos señores tenazmente adictos a las creencias de sus mayores las defendieron las defendieron con las armas se sublevaron contra su señor y sacaron varias ciudades y llegaron a poner sitio a Vesprem que a la sazón era la ciudad más importante después de Estrigonia los unos paganos ahí se levantan y quieren hacer la guerra pobrecitos implora Estoban la protección de lo alto por el ayuno y la oración eligió por patronos y capitanes a San Martín de Tur Orión de Panonia y a San Jorge mandó grabar sus imágenes en los estandartes y marchó resuelto al encuentro de sus vasallos rebeldes a quienes desbarató no obstante la superioridad numérica de las tropas que le enfrentaban en el lugar de la batalla y como prenda de su gratitud mandó levantar un monasterio dedicado a San Martín aquella victoria diole nuevos alientos para continuar la evangelización de sus estados fundó monasterios levantó iglesias y llevó sacerdotes religiosos que adoclinaran y civilizaran a su pueblo algunos de esos apóstoles lograron como término de sus afanes la corona del martirio entonces vemos cuánto cuesta evangelizar un pueblo y hoy por desgracia los católicos estamos dormidos los brazos casi cruzados que todos hermanos no hay problema aleluya no que los hermanos las sectas actuales protestantes por ejemplo es una elejía muy grave muy peligrosa para la iglesia católica claro le arranca a sus hijos y también para las pobres víctimas de estas sectas no tienen la fe verdadera es como tomar leche pero tóxica se enferman la idolatría desapareció por completo de Hungría gracias al rey santo Esteban y a los sacerdotes obispos que la apoyaban el territorio quedó dividido en obispados dependientes del arosobispado metropolitano de Estrigonia hombres eminentes por la ciencia y la virtud ocuparon aquellas sedes y la religión católica floreció maravillosamente en todo el mercado faltaba a San Esteban el reconocimiento de su autoridad para la santa sede al efecto envió a Roma el obispo de Caloxa Astric con la misión de presentar al papa el nuevo estado cristiano impetrar de él su apostólica bendición obtener la aprobación de las diócesis creadas y la confirmación de los obispos en sus sedes respectivas recabar para su soberano la dignidad e insignes de la realeza a fin de enaltecer su autoridad y garantizar así más completamente sus grandes y nobles propósitos entonces pone su estado al servicio de San Pedro que es el papa por aquellos mismos días mi seslao duque de Polonia convertido también al cristianismo solicitaba del pontífice el reconocimiento de análogo título es el papa que los nombra los nombra reyes que maravilla el papa había mandado preparar una corona magnífica de oro adornada de riquísimos esmaltos para obsequiar al duque de Polonia pero el señor por medio de un ángel le manifestó que aquella corona no debía ser para mis eslao sino para Esteban príncipe de Hungría merecedor de tal preferencia por sus grandes virtudes y por el ardor demostrado en la evangelización de su pueblo vemos aquí vemos que un rey que un político cristiano puede realmente ser benefactor de su pueblo no solamente en lo natural pero también en lo cristiano en la fe y salvarlo porque un pueblo son hombres con alma inmortal tiene una eternidad no podemos así considerar a los hombres como animales que ya murieron se acabó hay algo más hay algo más y hoy los católicos por mi gracia en general son dirigidos por gente que o eso más o menos más o menos o francamente hostil al cristianismo hostil a la ley cristiana hostil hostil a la fe cristiana y es gravísimo esto por ejemplo un político un partido que tiene su programa el homosexualismo el divorcio el aborto el género y todas esas cosas bárbaras el gobierno católico no puede votar por esta gente si vota realmente colabora con esos pecados peca porque da poder a gente que vaya y gana el poder va a poner leyes que violan la ley divina no matarás no fornicarás dicen los mandamientos entonces aquí Esteban realmente ayudó a la cristianización civilización de su pueblo y no solamente los defendió como rey en este mundo también los llevó al cielo al darles la fe cristiana a los sacramentos no tardó en efecto en presentarse el obispo Astrid ante Silvestre II el Papa el cual oyó de sus labios las maravillas de conversión obradas en Hungría por el apostólico celo de su santo duque complacido edificado el sumo pontificio de tan grandes nuevas diole plenos poderes para la fundación de iglesias y nombramiento de los prelados que las elegiesen reconocióle como rey de Hungría y le entregó no sólo la preciosa corona que el mismo Dios le había destinado sino también una hermosa cruz que debía preceder al nuevo rey como señal de su apostolado porque decía el Papa yo soy el apostólicus pero él merece llevar el nombre de apóstol puesto que ha ganado tan grande pueblo para Jesucristo tan grande pueblo para Jesucristo que maravilla aún existe la corona regalada por Silvestre II a San Esteban pero no en la forma primitiva porque Geisa I le hizo añadir la diadema de oro con que el emperador de Bizancio Miguel Ducas le había honrado tiene por remate una cruz algo inclinada expresamente mantenida en esta posición como recuerdo del accidente que lo motivó esa corona se ha conservado a través de los siglos como el más precioso tesoro nacional del pueblo húngaro y gracias a Dios todavía es hoy este pueblo húngaro realmente es el que defiende sus tradiciones católicas que quiere cerrar sus fronteras sobre invasiones de pueblos extraños que con nombre de refugiados realmente es una conquista que están haciendo que están haciendo y todo el mundo critica los gobernantes de húngara cristiana no es correcto todo lo que quieren abrir las fronteras a todos los pueblos de fuera primero que esto que quieren abrir las fronteras que pongan 3, 4 familias extranjeras en su propia casa que los hagan vivir en su propia casa que comparten su baño su casa su cocina todo con ellos vamos a ver si se logra que bueno si no porque abrir las puertas de una nación después de tener guerras civiles y problemas claro no se trata de unas pocas personas se trata de miles de personas que llegan esto no es normal hoy Europa está invadida y los dirigentes europeos realmente son ciegos así es normal cuando uno pierde la fe se hace ciego acerca de la autenticidad de una carta escrita por el Papa Silvestre a San Esteban con tal motivo sucedió una controversia los mensajeros de esa nobleza le dice principalmente nuestro muy amado hermano Astric obispo de Caloxa trajeron a nuestro corazón tanto mayor negocijo y cumplieron su cometido con tanta mayor felicidad cuanto que nos mismo ya advertido por el cielo esperábamos su llegada desde esa nación que nos era desconocida por eso ante todas las cosas damos gracias a Dios Padre y a nuestro Jesucristo por haber suscitado en nuestros días un David hijo de Geisa un hombre según su corazón al que habiéndole iluminado con la luz del cielo le ha sustituido costudo pastor de su pueblo nuevo pueblo de Israel como nación escogida de los húngaros además alabamos vuestra piedad para con Dios y vuestro respeto para con la cátedra de San Pedro donde presidimos por la misericordia de Dios y sin mérito alguno de nuestra parte por eso glorioso hijo dice el Papa cuando habéis pedido a nos y a la sede apostólica es a saber la diadema de rey la dignidad real y los obispados con la autoridad de Dios poderoso y de los bendecuados apóstoles Pedro Pablo y por habernos lo advertido y ordenado el mismo Dios nos os la concedemos con magnánimo corazón os enviamos la evidencia apostólica y recibimos a la nación húngara bajo la protección de la santa iglesia romana al egresar Astric el obispo de su misión en Roma juntaronse los prelados los señores el clero el pueblo y en su presencia el duque Esteban fue proclamado rey consagrado y coronado solamente en el año 1000 enseguida el nuevo rey hizo coronar como reina a su esposa Gisela hermana del emperador de Alemania Enrique II el santo mire una mujer santa la mamá de Enrique convierta a su papá y ahora toda la familia son santos ¿qué hizo con los pobres y las iglesias y los monasterios santo Esteban santo Esteban sirvióse del poder conocido por el papa sirves el segundo para la institución de nuevos obispados con tan contacto verdaderamente exquisito en torno al al subispado de Strigonia surgieron diez obispados legiamente dotados con las rentas necesarias para su decorosa existencia no solamente las catedrales sino las más humildes iglesias quedaron servidas de vasos sagrados ornamentos litúrgicos y recursos suficientes para el sustentimiento del culto y de sus ministros santo cura de Asc los hermanos decía lo mejor para Dios qué tristeza de ver ornamentos sucios rotos viejos viene lo mejor para Dios así es eso hacían los santos desbordabase de sus fronteras y así fundó un monasterio en Jerusalén y lo eductó de rentas en tierras y viñas estableció en Roma una colegiata de doce canónigos y casas de hospedaje para los húngaros que acudían en peregrinación al sepulcro de los santos apóstoles e hizo construir una magnífica iglesia en Constantinopla un rey misionero preocupado de la cultura intelectual y de la educación moral de su pueblo cuya alta importancia comprendía encomendó Esteban tan noble misión a los únicos educadores que entonces sabía que eran los monjes cuantos religiosos ofreciesen garantías de vida verdaderamente cristiana y fuesen estudiosos hallaban en el reino de Esteban la más cordial y jubilosa acogida y no solamente gozaba de gran libertad para el ejercicio de su ministerio sino que el mismo rey mandaba construir conventos y dotarlos de las rentas necesarias para su subsistencia y así se debió el convento de Pesvar fundado en 998 y destinado a los vienetinos y algo más tarde la celebra abadía de Panonhalma sin género de duda la gran devoción de San Esteban fue la que siempre tuvo a la madre de Dios a la que consagró con voto particular su persona y su reino que él llamaba con verdor placer la familia de Santa María un rey que consagra a la Virgen Santísima su pueblo su reino familia de Santa María que maravilla y tal respeto los húngaros tienen a la Virgen que al hablar de ella la denomina siempre la Señora o Nuestra Señora inclinan la cabeza al propio tiempo y aún a veces doblan la rodilla Nuestra Señora la Señora la Virgen claro es la Señora la que aplazó la cabeza de la serpiente dándonos Jesús en honor de tan celestial Señora y como prenda del amor de su pueblo a tan excelsa patrona mandó San Esteban edificar una magnífica iglesia en Neseques Feherbar la embelleció con pinturas y esculturas de los mejores artistas e hizo colocar en ella varios altares enriquecidos con pedrerías su caridad con los pobres fue inmensa grande maravillosa la caridad del Santo Rey con los pobres las viudas los huérfanos era superior a toda ponderación no era raro que repartiese limosnas generales por todo el reino particularmente si quería impetrar del Señor el feliz resultado de algún asunto trascendental acudió al remedio de las familias necesitadas con liberalidad y prudencia y con tal orden y discreción que parecía como no había pobres en Hungría de hecho la gente decía ya no hay pobres en Hungría porque el rey los ayuda a todos para satisfacer sus ansias de socorrer a los necesitados quiso cierto día hacerlo por sí mismo y el efecto provisto de una bolsa bien repleta y completamente disfrazado para no ser conocido salió gozoso a cumplir su deseo pero en cuanto dio con los primeros pobres y vieron estos las blancas monedas que llevaban la bolsa estimulados por la codicia se arrojaron sobre él de una manera violenta le derribaron el suelo y le molieron a golpes le misaron la barba y cabellos y apurándose de la bolsa huyeron pobres ladrones el paciente el paciente reis dejó trajar sin profe una queja levantó se cubierto de lo de sangre dirigiendo hasta la sanidad virgen su última y querida madre la tomó por testigo de aquella afrenta y se le ofreció agradecido a su amor y al Jesucristo la venganza de Esteban fue de las que estilan los santos prometió no negar jamás la limosna a ningún pobre y ser en adelante más generoso en su caridad que los hermanos santugustín dice si quieren que sus oraciones lleguen al cielo denles por alas la limosna la limosna la limosna de la ayuda material la limosna del comer beber del vestir del trabajo la limosna también de un buen ejemplo la limosna de un consejo la limosna de catequizar los niños la limosna de ofrecer un libro un catecismo una vida de santos la limosna de regresar por los pecadores la limosna de aguantar la gente digamos que nos fastidia de perdonar los niños y sobre todo la limosna de la caridad de la verdad decir la verdad a la gente evangelizar a la gente hoy en nombre del ecumenismo ingenuo irresponsable todos hermanos aleluya dejamos la gente en la herejía es gravísimo esto Cristo dijo al que no come mi cuerpo no ve mi sangre no tiene vida eterna los protestantes no tienen sacerdocio no tienen cuerpo de Cristo por lo tanto no tienen vida eterna según el evangelio mismo capítulo 6 de San Juan la última parte entonces hoy tenemos que fajarnos los pantalones es necesario es necesario ¿cuántos se convocarían quienes atribuiesen a posibilidad del hecho que acabamos de referir golpearon los los pobres tiene el santo rey un carácter normalmente equilibrado de modo que si que ni su bondad ni su inagotable generosidad degeneraron jamás ni en debilidad ni en despilfarro dar el pobre sí pero también hacerlo trabajar mejor aquel pueblo nuevo y apenas establecido la tierra que había conquistado era preciso hacerle comprender la necesidad del orden y de respeto de las leyes de ahí que a veces se hubiese precisado ejercer la justicia con severidad para espantar los malhechores habían serufiado en húgara después de la muerte de su jefe Kean unos 60 pechenecos los cuales fueron asaltados y despojados por caballeros maigares llevado al asunto ante el tribunal del rey y precisamente estudiado la causa los caballeros fueron condenados a muerte por haber ejecutados sin que pasaran en la decisión de otros motivos que los de las más estrictas justicias como pueden como pueden asaltar gente despojar gente maltratar gente como bandidos en un pueblo cristiano entonces esta gente tiene que ser castigada para que otros no hagan no hagan semejantes fechorías como triunfaba de sus enemigos el emperador san errique cuñado e íntimo amigo de san esteban acababa de morir y su sucesor condenado segundo deseoso de apoderarse de un ría envió contra ella un poderoso ejército preparó esteban la resistencia con todas las fuerzas de que disponía pero convencido de que sin la ayuda del cielo nada vale en los ejércitos más adquiridos acudió a su reina y señora para obtener por su mediación el socorro que necesitaba y lleno de confianza en su valimiento se puso denodado a la cabeza de sus tropas platislavo duque de moravia aliado del emperador invadió a hungría por el norte penetrando por el valle del vac pero su propio padre amigo de esteban invadió los estados de su hijo para obligarla a renunciar a su proyecto con la que platislavo tuvo que volver a sus tierras avanzaba entre tanto el ejército del emperador y esteban le dejó penetrar en su territorio sin presentarle batalla desfonecedor del terreno metióse el enemigo en lugares casi desiertos cubiertos de lagunas donde falto de víveres y atacado por las fiebres quedó desorganizado y deshecho sin que las tropas húngaras tuviesen más intervención que la de perseguir al emperador fugitivo y diezmar aquellas tropas que volvían desbandadas en busca de sus fronteras el emperador tuvo que firmar un tratado de paz ventajoso para Hungría bien Dios ayudó al santo rey que pidió ayuda y inmediata naturaleza desbarató el ejército enemigo en el año 1002 Guila duque de Transilvania y tío de Esteban hostilizó en varias ocasiones las fronteras de Hungría Esteban marchó contra él le venció le hizo prisionero contra su familia e incorporó sus estados al reino de Hungría venció igualmente a Kean duque de los pechenecos y a los besos frontalizos suyos en territorio de Bulgaria quiso Dios probar la virtud de su siervo con grandes aflicciones Dios se atormentado por agudos dolores que le duraron tres años y arrebató la muerte varios de sus hijos cayó algún consuelo en el que le quedaba uno llamado Imro o Emérico nacido en 1007 crioló con el mayor esmero y confió su educación a San Gerardo abad del convento de San Jorge de Venecia y más tarde obispo de Knastat y Mártir el amor de padre le hizo componer para su hijo un admirable tratado de política y legislación cristiana titulado admoniciones o monita advertencias para el duque emérico verdadero testamento de Esteban en 10 breves capítulos destinados no solamente a su hijo sino también a sus sucesores tal provecho sacó el joven príncipe de la educación recibida que alcanzó piedad eminente y prometió a Dios permanecer virgen aunque mantuvo secreta su promesa hasta que obligado a contraer matrimonio con la hija del rey de Polonia Miseslao II se lo declara a su padre que se mostró digna de tan castísimo esposo y cuando Emérico empezaba a compartir con su padre el peso del gobierno tuvo el santo rey la pena de verle morir sin descendencia en 1031 el reino entero quedó consternado al saber tan dolorosa nueva pero el rey aunque afligido besó la mano del señor y no desmayó en su fe ni en su piedad enteró a Emérico y en su sepulcro obró el señor varios milagros mire un abuelo pagano se casa con una cristiana tiene hijo Esteban nieto ya santo y milagros hace el señor así es cristianizar la iglesia lo honra como santo el 4 de noviembre sintiéndose Esteban ya casi agotado y sin heredero directo nombró como sucesor a su sovino llamado Pedro hijo de una hermana suya poco después mientras yacía en lecho prostrado por una fiebre lenta y en extremo debilitado por ella tuvo la inmensa amargura de ver que cuatro cortesanos atentaban contra su vida molestados por la rectitud con que hacía justicia sin excepción de personas uno de los conjurados entró de noche en el aposento del rey para ejecutar su malvado proyecto llevaba oculta bajo el manto la espada con que iba a atravesarle pero Dios que velaba por su siervo permitió que el asesino dejara caer la espada y despertando Esteban al ruido se dio cuenta de lo que aquel pretendía el miserable se arrojó a los pies del santo y obtuvo fácilmente el perdón este ser cristiano viene a matarlo y el fracasa y Dios el rey le perdona Esteban vio en ello un aviso de que su fin se acercaba aunque solo tenía 60 años llamó a los obispos señores y su corte les recomendó eficazmente que conservasen siempre la región católica en Hungría recibió con gran fervor el viático la santa comunión la última que uno recibe antes de morir y la excepción lo que se llaman a veces también santos óleos y su alma santa voló al cielo el día de la asunción de la santa virgen del año 1038 le enteraron junto a su hijo emérico y sobre su tumba se obraron muchos milagros el clara lambertini que fue papa con nombre de benito 14 refugio refiere en su tratado de planificaciones y canonizaciones que 45 años después de la muerte de santa esteban o sea en el año 1083 el rey de Hungría san ladislao pidió el papa gregorio 7 permiso para enaltecer los cuerpos de los personajes que habían convertido a panonia es decir permiso para honrarlos con culto público no existe documento de esta concesión pero debió revestir forma solemnísima equivalente no sólo a una beatificación sino una canonización puesto que con tal motivo fue enviado a Hungría un legado pontificio con el presidente del papa atendiendo a las instancias del emperador fernando en 1631 el papa urbano octavo hizo escribir en martilogio la conmemoración de San Esteban primero y a petición del emperador Leopoldo rey de Hungría el papa Inocencio IX con fecha del 28 de noviembre 1686 ordenó que en adelante se celebrase su fiesta el 2 de septiembre en toda la iglesia universal con rito somidoble en otro decreto de 1687 quedó aprobado el texto del oficio según se ha visto murió San Esteban el 15 de agosto su nombre fue inscrito en el matriologio lista de los mártires de los santos el 20 del mismo mes correspondiente a la fecha de la exaltación de sus reliquias la fecha del 2 de septiembre se hizo en recuerdo de la gran victoria obtenida en la citada en la citada fecha por el emperador Leopoldo sobre los turcos que asidiaban Hungría San Esteban ruega por nosotros amén que los hermanos si quieren que sus hijos sean realmente santos y buenos claro tienen su libertad humana pero si quieren que mejoren y bien hace falta educarlos que adquieran virtudes no mimarlos no ponerlo frente a la pantalla el televisor el tablet el teléfono juegos digamos muchas veces paganos hasta peligrosos hace falta darles ejemplos ejemplos vida de santos de los mártires de los campeones de Cristo educarlos en la obligación en la veracidad en la fortaleza no mimarlos no hacerlos egoístas detectar los defectos y corregirlos con respeto y amor pero firmeza también que el padre y la madre no se pelan por los hijos ni los abuelos claro hace falta ayudarlos para que crezcan derechos no torcidos y formarlos en la fe en el amor y temor de Dios si quieren conocer más y mejor su fe católica les aconsejo de suscribirse al al canal Catecismo Católico Tradicional ahí tenemos toda la fe explicada y también tenemos el canal FSSPX Costa Rica ahí tenemos bastante material de espiritualidad y de formación católica que Dios los cuide y se anteciban nos cuide desde el cielo amén todavía hoy Hungría se defiende eficazmente en su fe cristiana es lo que sembró este rey todavía queda gracias a Dios gracias a Dios